Este es un municipio tan hermoso, en Perunate, que siempre lo he dicho, es como un municipio, el clima es muy parecido y la gente es muy cálida, como la gente de clase. Por eso me siento orgullosa de poder tener el honor de inaugurar esta feria en honor, por supuesto, de San Nicolás de Toletino, que es el santo patrón de todos ustedes. Y sobre todo el haber pedido tener el honor de inaugurar a Ema, Ema, muchísimas felicidades. Ema, se ha entregado muy bonito. Igual que Jessica, felicidades. Tendrán un año para representar a Perunate. Sé que hace una semana, está prácticamente profesora Agascar. Y bueno, es una experiencia muy padre la que está viviendo. A todos ustedes, no me resta más que decirles que disfruten la feria de Perunate, que siempre en la vida hay momentos buenos y momentos no tan buenos, pero es importante tener una distracción como es la feria. Porque conmigo nos divertimos, pero sobre todo estamos con la familia. Enhorabuena a todos. Para mí es un honor el declarar formalmente inaugurada la feria de Perunate, siendo el día 2 de septiembre, siendo por supuesto las 3.5 minutos de la tarde. Enhorabuena, felicidades y a divertirse. Quedemos donde hay. Muy bien. Gracias. Y se escucha un gran aplauso. Enhorabuena, así que ha inaugurado formalmente esta feria de Perunate 2017 para todas las demandas de Alemania. Agradecemos hoy a todas las autoridades, presidentes municipales, también para todos los representantes de las diferentes secretarías del Estado de la Ciudad, que nos acompañan, al igual a todos los representantes de la Universidad de Perunate, muchísimas gracias, el reconocimiento a los presidentes municipales, que también nos acompañan y pedidos que se hacen representantes de la Universidad de Perunate, y fuerte el aplauso para toda la gente de Perunate, también que se manifiesta esta feria, hecha especialmente para todos ustedes, para que hay disfrute con toda la familia. Aprovechemos el fin de semana para estar con ellos, y lo cual valía para toda la gente que nos visita, de los diferentes estados de la República Mexicana, y también de los diferentes municipios, que se hacen todos los diferentes, y que esta feria la visita de todos y cada uno de ustedes, a su posible. Agradecemos también a la reina de Dios Bravo, Jenny López Ortega, que va a con nosotros, bienvenida, al igual, de Toluca de Guadalupe, a la princesa, Tragia, que va, bienvenida, buenas tardes. A la princesa Fernanda Zamora, bienvenida, buenas tardes. Y a la reina Gabriela López, fuerte el aplauso para ellos, que también nos acompañan, en esta tarde, y que hoy en día nos acompañamos, y que estén bien en las fotografías, fuerte el aplauso para toda la gente de Perunate, y bueno también, que tenemos grandes efectos para todos ustedes, ya podemos sumarnos con espíritu, con sus gracias.